Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. ...muchas radio oyentes en la emisora de Radio Natividad, que comparten con nosotros la Santa Misa, esos hogares, esos lugares donde se encuentran. Vamos a encomerarlos también. Y vamos a dar en sus manos también, en la mano de Dios, todas nuestras intenciones humanas, materiales y espirituales. Por el eterno descanso del Padre Steven Ejarne, Mons. Raúl Méndez Moncala, Mons. Raúl Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera. Y también vamos a encomendar en esta intención, porque escuchan la Santa Misa y toda la programación de Radio Natividad. ...y también a través de las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario en vivo. Por la paz en Jerusalén, en todo Israel, y así como en todo el mundo entero. Por el bienestar y protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva por todo el mundo. Por los frutos del cerco Jericó, que está muy bien estos días. También por la oración de Victoria, que está realizando esta gran jornada de oración. ...y cada uno de los hermanos de Dios, otras intenciones. Digámosle desde el fondo del corazón, Señor Jesús, Madre Santa, también ofrezco la Santa Misa, por esto que estoy pensando. Problemas de la casa, la familia, nuestros enfermos, nuestras propias enfermedades, la dificultad económica, las deudas. Oramos por Venezuela, por el mundo. Esta semana se ha realizado el retiro diosesano de sacerdotes, el prebiterio diosesano. Vamos a agradecer a Dios por este segundo grupo de sacerdotes. Y el próximo lunes, pues, se tendrá también el tercer grupo, que arranca el lunes 4 de marzo hasta el viernes 8 de marzo. Vamos allá a orar por todos nuestros sacerdotes. Y todas las actividades que la diose tiene. Recordemos que nuestra diose es muy activa, todos los fines de semana hay retiros, hay talleres, hay muchas actividades en las catequesis, en todas nuestras parroquias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia, la paz, la fuerza de Dios y la misericordia estén con todos ustedes. Con un corazón agradecido, vamos a celebrar esta cualitía, poniendo pues en las manos del Señor todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras angustias, los que nos han pedido oración, los más sufrimos de la familia. Y tercero, vamos a recurrir a la misericordia de Dios y pedimos perdón. Vamos a pedir el perdón al Señor por todos nuestros pecados. Recordemos que estamos en el tiempo del cuarema, tiempo de conversión, tiempo de reflexión, tiempo también de hacer una buena confesión. A pedir el perdón al Señor desde el mal genio, mal carácter, las malas palabras, a eso somos egoístas, rezongones, altaneros, peleas en la casa, decir mentiras, malas palabras, pichirres, necios, desobedientes, a eso tomamos cosas ajenas. Cuando criticamos, murmuramos, hablamos mal del prójimo, levantamos juicios temerarios, los chismes, malos pensamientos, malos deseos, actos impuros con otra persona, pedirle perdón al Señor por, no somos rencoristas, vengativos, la envidia, negar un favor pudiéndolo hacer, faltar a misa los domingos y viertas de guardar. A veces también que somos egoístas, creer en brujería, espiritismo, santería, la pereza, la aguda, la envidia, la soberbia, la prepotencia, la vanidad. Pero vamos a pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, los pecados de la familia, los pecados del mundo, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oración. Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios, nos haces partícipes, ya desde este mundo de los bienes eternos, dirige nuestra vida presente para que, con dos siglos, por ti, lleguemos a la luz en que tú habitas, por Jesucristo que reina, por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para compartir la palabra del Señor. Estamos encomendando también a la Rita de Rueda, Marixa Rueda, y dando gracias a Dios a la Altísima Virgen por el cumpleaños de Giovanni Suárez. Del libro del profeta Miqueas. Señor, Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad, que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces, pastarán en Bazán y en Galahad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y que nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor, Dios nuestro. Palabra de Dios. La palabra, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordiosos. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Señor es compasivo y misericordioso. Señor es compasivo y misericordioso. Jesús El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús le dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me toca Y él le repartió los bienes No muchos días después el hijo menor Juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano Y allá derrochó su fortuna Viviendo de una manera disoluta Después de malgastarle todo Sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a padecer necesidad Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comiera Se puso entonces a reflexionar y se dijo Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré Volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recíbeme como uno de estos trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio Y se internació profundamente Corrió hacia él Y echándole los brazos al cuello Lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus criados Pronto, traigan la túnica más rica Y vístansela Pónganle un anillo en el dedo Sandalia en los pies Traigan el becero gordo Y mátenlo Comamos y hagamos Una fiesta Porque este hijo mío Estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver Cuando se acercó a la casa Oye la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados Y le preguntó ¿Qué pasaba? Este le contestó Tu hermano ha regresado Y tu padre mandó matar El becero gordo Por haberlo recobrado Sano y salvo El hermano mayor Se enojó Y no quería entrar Salió entonces el padre Y le rogó Que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo Que te sirvo Sin desobedecer jamás Una orden tuya Y tú No me has dado Nunca Ni un cabrito Para comérmelo Con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró Tus bienes Con malas mujeres Y tú mandas matar Al becero gordo El padre repuso Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo tuyo Y todo lo mío Es tuyo Pero era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera lectura De hoy está tomada El profeta Miqueas El capítulo 7 Este profeta Junto con El profeta Oseas Isaías Está en el siglo 8 Antes de Cristo El siglo O el siglo VIII Antes de Cristo El pueblo Israel Pues Casi como siempre Subiré Los calamidades Una vez Una vez por desobediencia Por necio Por no acatar La palabra de Dios La voz de Dios Los mandatos Que le daba A través de los profetas Pues sufría Sufría muchas pruebas Muchas dificultades Y el papel De los profetas Pues era Era avisarles Alertarles Orientarlos Exoctarlos Hacerles Hacerle ver El mal El pecado Una vez Escucharon Otra vez No Lo mismo Con nosotros Dios nos habla De mil maneras También Pero a veces Cuántas sorderas Cuántas desobediencias Esos monstéricos Empecinados Hasta que nos pasan Las grandes calamidades Entonces si queremos Que el mismo Dios Que a quien nos ofendimos A quien decimos Nos saque del barro Nos saque del vaporón Nos solucione los problemas Nos arregle la vida Bueno Entonces Miqueas Está pidiendo En esta lectura Del capítulo 7 Orando Pidiéndole a Dios Por el pueblo Para que Dios fuera El pastor Del pueblo de Israel Porque había mucho Que se ponían Al frente del pueblo Pero no estaban Con Dios Eran malos pastores Malos guías Gente Que no seguía Los criterios De Dios Y entonces Terminaban apartando El pueblo Del buen camino De la buena senda Del proyecto de Dios Y entonces Decía el profeta Señor Dios mío Pastorea tu pueblo Con tu callado Al rebaño De tu arenal Que vive Solitario Entre malezas Y matorrales Silvestres En medio De la debilidad En medio De los pecados En medio De las deficiencias Bueno Entonces Continúa Ya Interrogando Preguntando Para que El pueblo Pensara Que Dios Hay como tú Que quita La iniquidad Y pasa Por alto La rebeldía De los sobrevivientes No No mantendrás Por siempre Tu cólera Pues te complaces En ser misericordiosa Eso es lo que quería El profeta Miquel Que entendiera Que Dios Es misericordioso A pesar De las embarradas Las metidas Las equivocaciones Las ofensas El pueblo Entendiera Que Dios Es misericordioso Repetimos Que Dios Es misericordioso Y que no A pesar de todas Esa cosa Pues no lo iba A condenar A aplastar A borrecer Volverá A A Compadecerse De nosotros Aplastará Con tus pies Nuestras iniquidades Arrojará A lo hondo Del mar Nuestros elitos Vean Entonces Esa gran verdad Que Hacía Hacía reflejar El profeta Miquel Entonces Encontramos El evangelio En Lucas Capítulo 15 La gran parábola De la misericordia La gran parábola De Dios Misericordioso Que malamente Llamamos La parábola Del hijo Pródigo El hijo Pródigo No es un personaje Pero el personaje Importante Central Es Dios Padre Es Dios Padre Dios Misericordioso ¿Por qué? Porque La autoridad Judías No había Cómo complicarle La vida A Cristo Porque Él Era muy Claro Venía para Los pecadores Venía para Los Pecadores Y él mismo Lo decía No viene Para los justos Ni para los pecadores No tener Necesidad De médicos Los sanos Y los enfermos Y entonces Cristo Andaba buscando Cómo salvar Con preferencia Al pecador A todos Pero con preferencia Al pecador Y es la razón De morir Pues en la cruz Y entonces Dice el evangelio Que se acercaban A Jesús Los publicanos Y los pecadores Para escucharlo La clase social Es alta Los ricos No querían Entender a Jesús Nunca lo entendieron Nunca querían Acercarse Esto sí Pero para Los Los fariseos Los escribas Era Algo muy Mal visto Por estas 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 clases Sociales Por eso dice El evangelio Que murmuraban Entre sí Este recibe Los pecadores Y come Con ellas Bueno Que Cristo Está hablando Claramente Por quien Venía Preferentemente Entonces Para hacerles Entender Que Está primero La misericordia El amor Al pecador Y que es la salvación Le propuso La parábola De La misericordia De Dios Misericordioso Y ahí Empieza Que un hombre Tenía Dos hijos Y entonces Escribe Primero El hijo Menor El hijo Menor Pidió La herencia Al papá Lo que a veces Pasa En muchos Hogares Un hijo Que no No hace Nada Un vago O como decir Un hijo Así polilla Un hijo Un hijo Murciélago Un hijo Gorgojo Lo que conocemos Este animalito Sabe que significa esto ¿No? Los hijos Murciélagos Son los hijos Que En el día Lugarmen Todo el día Lugarmen Todo el día Teléfono Y ver televisión Eso no hace nada Y en la noche Salen Y a cinco De la tarde Se bañan Se acicalan Se peinan Se ponen En pavo Y para la calle Dar vuelta Molestar Fastidiar O meteros en vicio Mala junta O en robos O en bandas O en droga O en alcohol O vagabuneando Esos son los hijos Los hijos Murciélagos Porque los animalitos Salen de ver Menería Y salen de noche Los murciélagos Pero así hay hijos Bueno Entonces Este hijo Que a lo mejor No había hecho nada Un vago en la casa Que no le faltaba Sino a Sarna Para rascarse Pero Tuvo la cachaza De pedirle La herencia Al papá Padre Dame la parte De la herencia Que me toca ¿Ve? Y el papá Pues bueno A lo mejor Noble Pero Pero medio Bobo Medio tonto Le repartió Los bienes Bueno Eso no tienen Que hacer los papás La mejor herencia De un hijo Debe ser El estudio El estudio El estudio El estudio Para que Una profesión Una carrera Le sirva Como llave Para abrirse Campos En la vida Y hoy Se le ha dado Por muchos niños Por muchos muchachos No querer estudiar Y a ustedes Los encaraman Los asustan Porque Hoy los hijos Son los que mandan Hoy los hijos Encaraman A los papás Los humillan Le han quitado La autoridad Son las que Gobiernan En la casa A los viejos Los viejos Quedan como un corcho En un remolino Dando vueltas Ahí Perdidos Entre las tinieblas Le han quitado La autoridad Al papá Y ellos Son los que Quieren mandar Sean bobos Sean tontos No hagan El ridículo En la historia Ustedes Papás Ustedes Así sean Papás jóvenes O viejos Son los que Llevan La autoridad En la cara Ustedes Son los que Gobiernan La casa Los hijos No tienen Ese gobierno Esa autoridad Son ustedes Y tiene que Muchos papás Y muchas damas Amarles Los calzones Pongan Disciplina Pongan Ordenes En la casa No hay que Los hijos Hagan Lo que Le da La gana Lo que Ellos quieren Hacer Gobernarse Por sí Mismo No señor Vea Entonces Este hijito Pidió la herencia Pero fíjense Muchos días después El hijo Menor Este Que Sin vergüenza Y sin Sonrojarse Juntó Todo lo que Lo que Tenía Y se fue A un País lejano Y allá Derrochó Su fortuna Viviendo De una manera Disoluta Lo que Nada cuesta Hágalo Fiesta Repetimos Lo que Nada cuesta Hágalo Fiesta ¿Ves? Los papás Matándose Mortificándose Surando Develándose De noche Para tener Cosas Una casa Una propiedad Un carro Una cuartica De banco Una inversión Para que Estos hijos Disolutos Agarren El sacrificio De ustedes Lo que se han matado Y la botan ¿Ves? Y no solamente Eso ¿Ves? Después De más gastarlo Todo Porque ahí sí Se le acabaron Supuestamente Los amigos Los panes Los compenches Se le acabaron ¿Ves? Que vos Solo ¿Ves? Pobres Sin nada Sin amigos ¿Quién le diera Comer? Nada ¿Ves? Fue a terminar A la casa De un Hombre Que Le dio trabajo Criando Cerdos Para criar Cochinos ¿Eh? Y ya vivía Porque más ¿Dónde? Viviente Los cochinos En medio De la cochinada Tanto era así Que le daban Ganas De comerse Lo que comían Los cochinos Comían los cochinos ¿Y entonces Qué es lo que pasó? ¿Ves? Bueno que el hijo Se desprendió De su papá Que lo podía ayudar Que tenía todo Un futuro Y mire Donde paró En medio Lo nauseabundo Lo pestilente Lo asqueroso ¿Ves? De la vida Es una cochinera Porque para los judíos Les pasa Pues el cochinito Que es tan rico Es tan bueno ¿Ves? Un buen cochino Frito Un buen cochino Con yuca ¿Ves? Ojalá a las 3 De la tarde ¿Ves? Riquísimo Para nosotros Es muy rico Pero los judíos No les gusta No lo quieren Lo aborrecen Lo ven como un animal Endemoniado Un animal impuro Bueno Entonces más Precisamente Esta actitud Con que El hijo Menor Fue allá Bueno Pero Total Al fin y al cabo ¿Qué pasó? Tuvo que llegar allá A lo más bajo De la vida Como a veces Llegamos Llegamos a algunos De nosotros ¿Ves? Tocamos fondo Llegamos a las cochinas De la vida Inmoralidades Indecencias ¿Ves? Vagabundería ¿Ves? Antes no les importa No escuchamos consejos No escuchamos orientación Los papás son unos tontos Unos bobos El mundo ¿Ves? Lo nuestro Gozar Disfrutar ¿Ves? Hasta que tocamos fondo ¿Ves? Y cuando estamos En la En la Pichera En la Ojarasca En la Ondeja De la vida En la cochinada O en la cochinera Por fin hizo algo bueno Dice el evangelio Que se puso Entonces A reflexionar Se puso a Reflexionar Por fin Utilizó La cabeza Por fin Fue Sensato Por fin Utilizó Lo que tenemos Encima de los hombros ¿Ves? La cabeza Porque a veces ¿Ves? Con la vida fácil Con la plata Con las puertas Que el diablo nos abre Perdemos la cabeza Perdemos la razón Perdemos la sensatez No pensamos ¿Ves? Y algunos Con decir Hay que yo no pensaba Hay que yo no pensé Queremos solucionar Las cosas ¿Ves? Y si es posible Le echamos la culpa A medio mundo Le echamos La culpa a Dios De la desgracia La culpa a papá A la mamá A la sociedad Al tiempo histórico Le echamos la culpa A los gobiernos A todo mundo De esa insensatez De parar Uno en la desgracia Y uno nunca Decimos ¿Ves? No, es que yo llegué aquí ¿Ves? Por mi falta De sensatez Falta de cordura Falta de cabeza Por no pensar No reflexionar Me voy a llegar Por las cosas del mundo ¿Ves? Entonces le dijo Pero digo Entonces Se puso a reflexionar Y se dijo ¿Cuántos trabajadores En casa De mi padre Tienen pan de sobra Y yo aquí Me estoy muriendo De hambre Me levantaré Volveré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Bueno Este tiempo de cuarema Mi querido hermano Es para eso también Para nosotros Reflexionar Sobre nosotros mismos No es reflexionar Sobre que Tiene que Cambiar Es el pecado La esposa La esposa El hijo Primero yo El cambio Que tengo que hacer La reflexión Que tengo que hacer Sobre mi vida Porque El diablo Es el padre De la mentira Pero yo estoy pensando Que yo voy bien Y estoy en una cochinada En una cochinera El diablo Nos engolosa El diablo Nos aturde El diablo Nos embota la cabeza Nos llena de mentiras Nos hace ver Con la mentira Que digamos bien Total A lo mejor Nos hemos robado Nos hemos matado Pero en medio De inmoralidades En medio de suciedades En medio del pecado Pero el demonio Quiere que no veamos eso Pero que eso Es lo sabroso Eso es lo apetitoso Y entonces Estamos hambrientos Allí Eso no sacia Eso no llena El pecado Pareciera Pareciera que eso Esa satisfacción Eso suple El mundo De necesidades Pero con el tiempo El demonio Como el gato Tapa Es tape Nos hace ver Las vergüenzas A dónde hemos llegado A lo bajo A los rastreros A la vida Pecha Edión A dónde hemos llegado Porque ese Es el demonio Primero Nos sopla El cerebro Y nos Nos motiva Nos entusiasma Y si es posible Nos da fama Y nos vemos Nos volvemos Creíros Soberbios Eso no hay Talanquera Que nos tranque Hasta que llegamos Al fondo De las cosas Entonces cuando estamos allá Ahí sí nos Estapa todo eso Pero ahí mire Mire Lo sucio Lo eriondo Lo feo Que es usted Bueno Ahí con los milagros Tenemos que levantarnos Reflexionarnos Y levantarnos Con hidalguía Con grandeza Con confianza Con humildad En el amor de Dios En la misericordia De Dios Que él sí espera De nosotros Por eso En esta bella imagen El papá como que salía Todos los días Al frente de la casa Porque tenía confianza Esperaba que un día Ese hijo Que había perdido Volvería Y exactamente un día Llegó a la casa Lo vio en el horizonte El papá salió A encontrarlo Y en lugar de insultarlo Pelearlo Humillarlo Dale una rejía Que es lo que merecía el hijo Dale unos cuantos Mazazos en las muelas ¿Ves? Unos cuantos Chucazos En las espaldas ¿Ves? No Todo lo contrario Un padre misericordioso Un padre Y todavía Como describe el evangelio O Cristo en esta parábola El papá Y en lugar de ser el hijo Porque debe ser el papá El papá es el que se le tira Encima al hijo Lo llena de besos Porque hubiera sido El hijo que se le tira Los pies al papá Llora Le pide el perdón No, es el papá El que toma la iniciativa El hijo lo que tiene Pues se deja abrazar Y el papá lo que hace Llena de besos De cariño De ternura De compasión De misericordia Y le restituye Todo lo perdido La gracia La dignidad Pierde Es decir Como nosotros Casi el ser bautizado El ser llamado Por Cristo A incorporarnos A la iglesia A ser apóstoles A ser misioneros A ser predicadores A ser mensajeros De Cristo A ser hacedores Del reino de Dios Todo eso lo que ha perdido Lo perdemos con el pecado Que son todas estas cosas ¿Ves? El papá Y casi un papá Casi Lo que decimos en Croyo Casi Casi sinvergüenza ¿Ves? Casi alcahuete Todavía lejos Dice el evangelio ¿Ves? Cuando su padre lo vio Y se interneció Profundamente ¿Ves? Hubiera sido el hijo El que se pone a llorar Y a clamar Y a suplicarle Perdón Ese es el papá Con esa ternura ¿Ves? Corre más a él Y echando los brazos Al cuello Lo cubrió A veces Imaginen Pero vean Cómo venía Porque El muchacho Le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Llamarme a hijo tuyo ¿Ves? Si el papá Que cuento Ni escuchó Todas esas cosas ¿Ves? Porque él lo que tenía Era recuperar Al hijo ¿Ves? Recuperar Lo que estaba vivo ¿Ves? El hijo se había salvado Cuántos males Y peligros Enfermedades Ahí lo tenía Qué alegría ¿Ves? Pero el papá Le dijo a sus criados ¿Ves? Pronto Traigan la túnica Más rica ¿Ves? Vístansela Póngale un anillo En el dedo Sandalio en los pies Traigan el becero gordo Y mételo Comamos Y hagamos Una fiesta ¿Ves? El hijo venía vuelto Un hilacha Mogroso Maloliente Podreo Había perdido todo ¿Ves? El anillo Que era El símbolo La identidad Ahí en el hijo Tenía el símbolo Como La marca A qué familia Pertenecía De dónde venía el hijo Se lo había votado Ya lo vendió Para Para algo ¿Ves? Venía a descanso Le mandó poner Los zapatos ¿Ves? Le mandó poner Vestido A no venía Arraído Mugroso Maloliente Un vestido Un vestido Podrido Y Eh Y Y Mandó hacer Una gran fiesta Una gran alegría ¿Ves? Bueno Eso es lo que Cristo Quiere Estos días ¿Ves? Le hemos Esa alegría A Dios De nosotros Regresar De ese De ese De ese lugar Nauseagundo Donde nos hemos metido De esos pecados De esos males De esa inmoralidad De esas suciedades Del mundo Que nos ha corrompido El alma El corazón ¿Ves? Y hemos perdido Todo Pero si volvemos A Cristo Él nos vuelve A recuperar Empezando por La dignidad ¿Ves? En otro ser Hijo de Dios Ser sus apóstoles Sus discípulos Esa es la alegría Que Cristo quiere Que 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 sienta En el cielo Si vive en el cielo Y también en la tierra Porque Cuando uno Uno de nosotros Regresa del mal Del pecado La gente se alegra La familia O el papá O la mamá Los hermanos ¿Ves? La gente se alegra De ver lo que Hemos cambiado Que hay una conversión Que volvimos Salimos del pecado De las pudreumbres Del mundo Esa alegría Esa alegría Esa alegría humana Terrenal Que ojalá Nosotros Y esa alegría Del cielo No faltará Como El hermano Mayor ¿Ves? El hermano Mayor Que En lugar de alegrarse Va a sentir Rabia Tristeza Y así Y así nos puede Ocurrir También a nosotros Y a veces Una prueba Una tentación Uno quiere Volver a Dios No falta La familia Que se oponga Un hermano Que nos tome El pelo Unos amigotes Que nos chalequen Otros se burlan Porque nosotros Volvemos a Dios ¿Ves? Que nos toman el pelo No mamán gallo ¿Ves? Se burlan Y hay muchos Que no pasan la prueba ¿Ves? Bueno, pues tenemos Que pasar esa prueba ¿Ves? ¿Qué importa Que el mundo Se burle? ¿Qué importa Que pongan bravos Los amigotes? Que ahora Se la pasa Metido a la naca El cobra Se la pasa Rezandero Ahora no sale La iglesia ¿Ves? Esos no son amigos Y esos son ¿Ves? Engendros El demonio Que ellos creen Que esa es la felicidad Es el paso terrenal Y nosotros Tenemos que Mostrarles a ellos ¿Ves? Que Tenemos que Dar ese paso Y enfrentar ¿Ves? Con la vida Con nuestros cambios Con nuestra conversión ¿Ves? Que ese es el verdadero camino Volver al mundo Volver a Dios Volver a la gracia Volver a ser Higos dignos de Dios Entonces nosotros Prepáremonos también Para esa prueba Que a lo mejor No pueda suceder Y alertémosle A mucha gente ¿Ves? Porque hay mucha gente Que no quiere cambiar No quiere mejorar Porque ¿Qué van a decir Los amigos? ¿Qué van a decir La familia? ¿Qué van a decir La esposa? ¿Qué van a decir El esposo? O ellos son los que Van a irse contra nosotros Pues nosotros Tenemos que mantenernos ahí Firme, constante Perseverante Total Le estamos respondiendo A Jesucristo Total Nos nos importa La santidad Nos importa Salvarnos Aprovechemos Esta cuarema Para eso Para Ser hijos Hijo pródigo ¿Ves? Y Y pasemos La prueba De esos malos Malos hermanos Mayores Que no quieren Que nosotros Cambiemos No quieren Que sea Buen esposo Buena esposa Buen hijo Buen vecino Buen trabajador No quieren ¿Ves? Y nosotros Corrijamos También eso En la comunidad En la familia Porque a eso Es un fuerte ¿Ves? Y es riesgoso Que Como dice El apocalipsis O dice El apóstol Como el perro Que regresa Al vómito ¿Ves? Ah, yo mejor No sigo Porque la gente Se burla de mí Me toman el pelo No Pidámosle Por la santísima A mi maría Que ella sea Nuestra fuerza Nos motive Nos entusiasme Esos pasos Que tenemos que dar En la segunda parte Del hijo pródigo En nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Hagamos las peticiones Particulares Universales Por eterno descanso Del padre Steven Herne Democedor Raúl Méndez Moncara Democedor Roberto Arellano De Fray Néstor Rivera Rubén Darío García Ana Rita De Rueda Marixa Rueda Familiales Amigos Difuntos Los que ocultamente Han fallecido Nuestra familia Roguemos al señor Apelé al señor Por Los frutos Del cerco De Jericó Que estamos haciendo Estos días Una oración De victoria Que se está Haciendo En esta Esta capilla De María Madre Jerusalén Tenga sus frutos Los cambios La conversión Los efectos En el alma En el corazón En la vida Roguemos al señor Los pedimos Señor Ustedes por lo que Todos los que están Cumpliendo años O alguna celebración Especialmente Giovanni Suárez Y todos los que están Cumpliendo años Los que nos escuchan Por la radio Dios los bendiga Les dé salud Bendiciones Prosperidad Que también los enriquezca Con las grandes virtudes Roguemos al señor Pero cada uno Le pide al señor Por alguna intención Cada uno Digámosle Señor Jesús Quiero pedirte Por esto Que estoy pensando Este problema Esta necesidad Esta angustia La depresión Los miedos Los temores El tener que enfrentar Estos hijos mayores Que no quieren que volvamos a Dios No quieren que seamos buenos No quieren que sean buen esposo Buena esposa Buen hijo No quieren que seamos honestos Son raros A Cristo Que hoy reina Por los siglos De los siglos Amén Eso que te doy Es vino y pan Señor Eso que te doy Es mi trabajo Es mi corazón Mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi caminar Toma mi vida Toma mi vida Póla en tu corazón Dame tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan En tu carne Y mi vino En tu sangre Y a mi Señor Renuévame Renuévame Límpiame Y sálvame Límpiame Y sálvame Hola hermanos Para que este sacrificio Muy de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todo lo Poderoso Que el Señor Reciba a los humanos Este sacrificio Para la mano De la gloria De su nombre Para la mano De su bien Y en el corazón De su santa iglesia Oración Por medio de este sacrificio Que vamos A ofrecerte Comunícanos Señor Los frutos De la redención Para que nunca Se desvirtúe De nuestra vida Y podamos alcanzar Los bienes del cielo Por Jesucristo Que vi reina Por los siglos De los siglos Amén El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias A nuestro Dios Es justo Y necesario Es verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre En todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Misericordiosamente Estableciste Este tiempo Especial Especial De gracia Como es La cuaresma Para que Nosotros tus hijos Busquemos de nuevo La pureza De corazón Y así Libres De todo Afecto Desordenado De tal manera Se apliquen En nuestra vida Y vamos Y vamos nosotros Esa vuelta A Dios Como dijo Pródigo Por eso Con los años De arcángeles Cantamos Sin cesar San Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh oh sana oh sana oh sana en el cielo oh santo eres en verdad Señor fuente de toda la santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia dándote gracia lo partió lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes señor mío dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de viva y el cáliz de salvación y tenemos gracias porque nos aceptamos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en unidades a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta el obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad oramos por todos nuestros seres queridos difuntos familiares, amigos los ocultamente han fallecido entre nosotros los que fallecen todos los días víctimas de las guerras, atentados todas las dificultades políticas, sociales en el mundo y así también señor por cada uno de nosotros con María la Virgen, Madre de Dios su esposa, no sé los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salamanza por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Inipotente en la unidad del Espíritu Santo todo el honor, toda la gloria por los siglos de los siglos y con esa confianza en el Señor unidos pues al mundo al papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta a todos nuestros obispos unidos todos orando por la necesidad del mundo por los hogares, la familia por la paz universal por la sanación humana y espiritual de nosotros digamos todo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo perdón nuestras ofensas como también nosotros perdóname a los que nos ofenden líbranos de todos los males Señor los males que son un obstáculo para nuestra conversión para volver al Padre Dios como el hijo pródigo líbranos de todos esos males puede ser como el hijo mayor poner obstáculos estormar el camino para que otros busquen a Dios se arrepientan se confiesen vuelven a la iglesia líbranos de todos esos males consejo de la paz en nuestros días para que ayudaros por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que invita a los apóstoles la paz les dejo la paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concede la paz y la unidad tú que reina por los siglos de los siglos la paz sobre este con ustedes nos damos fraternalmente la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios tú que quitas tú que quitas el pecado del mundo danos la paz 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 la paz la paz acena el Señor Señor no soy digno y que entres de mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar la paz y que la paz y que la paz y que la paz y que la paz Conocí una vez a un hombre Su rostro estaba lleno de luz Su cuerpo maltratado Cargaba con una cruz Él me dijo que él quería Que le ayudara a caminar Que le ayudara a mis hermanos Que le ayudara a levantar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada, no tengo nada Pero con tu amor Con tu ardor Te puedo ayudar Jesús Jesús No soy nada, no tengo nada Que comunique su fuerza divina Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo que reina Por los siglos de los siglos Amén Nos despedimos también En la vida de la Santísima Virgen María Dios te salve María Y el aire de gracia El Señor es contigo Venida a tu ver en todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santo Cristo la grita Virgen Consolación de Tareba Beato Joder Hernández Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre Hijo Santo estés en ustedes Permanezca para siempre Por él y ser en paz De corazón te doy las gracias Dios Eternamente gratitud tendré Como he de pagarte Dios Tanto bien que me has hecho Gracias Dios Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad De amor Radioactividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Oración a San Miguel Arcángel